5 hábitos que te hacen profundamente infeliz. Muy buenas, soy Nuria Andreu, creadora de Todo Empieza en Ti y en este vídeo vas a descubrir algunos comportamientos que sin darnos cuenta nos sumergen en la infelicidad. Empezamos. Ya lo has escuchado muchas veces en mis vídeos que en realidad la felicidad no se encuentra fuera de nosotros, sino que es producto de nuestro interior, de lo que pensamos, sentimos, donde nos enfocamos y en general nuestra actitud ante la vida. En realidad nuestra felicidad no tiene tanto que ver con las circunstancias de nuestra vida que con la manera y actitud que enfrentamos esas circunstancias. Nuestra felicidad es producto, entre otras cosas, de nuestros hábitos y nuestra visión de vida, de esos comportamientos que realizamos día tras día y que si no nos paramos a observar ni siquiera nos damos cuenta de que los realizamos. En el vídeo de hoy te voy a contar 5 comportamientos que muchas veces realizamos sin darnos cuenta y nos llevan a una infelicidad asegurada. El primer comportamiento que te sumergirá tarde o temprano en tu infelicidad es enfocarte en lo que no tienes. Sin duda enfocarnos en lo que no tenemos nos causa una gran sensación de escasez y necesidad, despertando en nosotros sentimientos de desdicha, frustración, dolor, pesar... Sentimientos muy alejados de los sentimientos de felicidad que deseamos en realidad. Es importante modificar ese comportamiento de enfocarnos en lo que no tenemos y modificarlo para enfocarnos en lo que sí tenemos. Para ello, para empezar a enfocarte en lo que sí tienes, te invito a ver el vídeo sobre el poder de la gratitud porque adquirir este hábito te ayudará a enfocarte en todo lo maravilloso que ya hay en tu vida pero que simplemente no estás viendo porque no te estás enfocando en él. Te dejo el enlace al vídeo de la gratitud en la caja de descripción de este vídeo. El segundo comportamiento que daña nuestra felicidad es victimizarnos. La vida está llena de obstáculos y momentos difíciles y unos momentos más difíciles que otros. En eso estamos todos de acuerdo. Pero en nuestra mano está decidir si hacemos frente y superamos esas situaciones y obstáculos o nos quedamos parados quejándonos día tras día del obstáculo que se ha presentado frente a nosotros. El problema de esto, de quedarnos en la queja, es que si lo hacemos cada día sin darnos cuenta nos estamos convirtiendo en víctimas de nuestras vidas y estamos cediendo todo nuestro poder a esos obstáculos y situaciones. Terminamos creyéndonos que tenemos las manos atadas y que no podemos hacer nada para acercarnos a la vida que deseamos. Cuando no es cierto. El poder de crear la vida que deseas lo tienes tú, sea cual sea el obstáculo que te presente la vida. El tercer comportamiento que destruye nuestra felicidad es vivir atrapado en el pasado o preocupado por el futuro. Esto de nuevo hace que cedamos todo el poder de crear la vida que deseamos a situaciones que no podemos cambiar o que es imposible predecir. Esto nos genera un malestar que lejos de aportarnos algo que nos acerca a la felicidad que buscamos nos está sumergiendo en una gran infelicidad. Porque de nuevo enfocarnos en situaciones que no podemos cambiar ni anticipar hace que perdamos todo nuestro poder de crear. Solo hay un momento real en nuestra vida en el que tenemos el poder de crear la vida que deseamos. Y ese momento es el momento presente. Es el aquí y el ahora donde puedes modificar tus comportamientos, hábitos, decisiones y acciones para crear la vida que deseas. El cuarto comportamiento es buscar la aprobación de los demás. Si constantemente estamos buscando la aprobación de los demás, este hecho nos llevará a generarnos mucha ansiedad y pesar. Ya que en muchísimas ocasiones nos encontraremos con la desaprobación de alguien o de muchos y eso nos generará mucho pesar. Es imposible gustar a todo el mundo. Este es un hecho que debemos aceptar si queremos alejarnos de la infelicidad. Y el quinto comportamiento que no te permite ser feliz es rodearte de personas que realizan los anteriores comportamientos. Dicen que somos el promedio de las 5 personas con las que pasamos más tiempo. Terminamos enfocándonos, pensando y creyendo del mismo modo que esas 5 personas con las que pasamos más tiempo en nuestras vidas. Por lo que procura que esas 5 personas con las que pasas más tiempo sean el tipo de personas a las que te quieres parecer. ¿Qué pasa si no tienes la oportunidad de rodearte físicamente de esas 5 personas a las que te quieres parecer? Bien, pues si no puedes hacerlo físicamente, hazlo virtualmente. Lee libros de personas que te inspiren, síguelos en redes sociales, mira sus vídeos. Lo importante es que tu mente se alimente de creencias y pensamientos que te acercan a la vida que deseas. Recuerda que somos fruto de nuestros pensamientos, creencias, decisiones y acciones. Si quieres ser feliz, decide poner fin a los hábitos que te sumergen en la infelicidad. Porque todo empieza en ti. Recuerda que todos los consejos que te traigo toda la semana requieren de tu compromiso y de tu práctica para llevarlos a cabo. Así que ahora te toca modificar esos comportamientos y adoptar nuevos comportamientos que sí te acerquen a la vida que deseas. Y nada más, si te ha gustado el vídeo, dale a like y compártelo para ayudar a otras personas a tomar conciencia de esos comportamientos que nos llevan, sin ser conscientes, a una infelicidad asegurada. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para más vídeos que te ayudarán a alcanzar la vida que deseas. Todo empieza en ti. Que tengas un feliz día. Un beso.